Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en Utopía Libertad. Y algo que me tiene muy feliz, muy contento, es esta granja interactiva porque los borreguitos que están ahí atrás hacen un ruido impresionante. Pero miren, les voy a dar el tour súper rápido. Aquí tenemos patitos, como el que tenemos en mi casa, con el que juega Nicolás. Aquí tenemos unos chivarmanos, unas cabritas. Andan recio, es la hora de la comida. Y bueno, estos son los que me dan un buen de risa. Neta, hacen mucho, mucho ruido. Y bueno, ahorita están en la hora de la papa, le están dando de comer. Casi no se levanta. También algo muy padre que nos podemos encontrar aquí en Utopía Libertad. Yo lo estoy invitando a que ustedes vengan y lo conozcan. De este lado se encuentra el tortugario. Hace un ratito ya pasamos a visitarlo. Les voy a dejar aquí unas imágenes. Y hay bastantes tortugas y son muy, muy grandes. También de este lado nos podemos encontrar con un mariposario. Al momento de que yo vine, pues está cerrado, pero por fuera se ve que ya hay bastantes maripositas. Lo que yo les voy a recomendar bastante es que cuando ustedes vengan aquí, como es un espacio abierto, usen una gorra, usen bastante bloqueador. Porque ahorita son aproximadamente las 2 de la tarde nuevamente y ya nos estamos derritiendo. De este lado también nos podemos encontrar el ajolotario. Como pueden ver, ya ingresamos. Nos dieron una breve explicación de lo que son los ajolotes. Y bueno, pues vamos a seguir conociendo esta utopía. También podemos encontrar que hay bastantes actividades como esta que se encuentra aquí atrás. Me parece que debe ser como una clase de zumba de aeróbics y andan ahí. Ahorita me voy a ir terminando el video para agarrar condición física. Chéquense nada más este estanque que tienen. Digo, hay muchísimas otras cosas que ahorita vamos a ir conociéndolas poco a poco. De este lado hay una carpa hidropónica, que les voy a dejar aquí unas fotitos. Ya ingresamos, nos explicaron un poquito. Tienen unos peces tilapia y bueno, el agua que corre por ahí sirve para alimentar, más bien sirve para arreglar las plantas. Y esa misma agua, bueno, regresa a lo que son los peces tilapia. Algo que les comentaba hace ratito es que esta utopía se encuentra justo a un costado del reclusorio oriente. El reclusorio oriente está aquí a mis espaldas, justamente yo creo que a unos 10, 15 metros. Lo que me parece muy bien es que aún sigue delimitado por estas reclas verdes. Pero bueno, miren, aquí están las torres de vigilancia. Aquí hay otra. Yo creo que esta delimitación estuvo muy bien, ya que bueno, pues también tenemos una pista, una trotapista. Aquí pueden venir ustedes a andar en bici, a correr, a estar con sus mascotas. Pues ahora sí ya encontré un poquito de sombra y les quiero platicar de otras actividades más que ustedes pueden hacer aquí en Utopía Libertad. Una de ellas, como pueden ver al fondo, se encuentra una alberca semiolímpica donde si ustedes quieren venir a practicar natación, tienen que esperar a la convocatoria que sale entre agosto o septiembre por Facebook para que ustedes puedan venir a inscribirse. Es muy bueno. La verdad es que hay una alberca aquí y puedan practicar este deporte, está muy padre. De este lado hay un planetario que se incorpora a los demás planetarios que tenemos aquí en Ciudad de México. Es totalmente gratuito, que vamos a hacerle un video exclusivamente a este planetario. No manches, ya quiero entrar, les voy a contar los horarios y cómo es que ustedes, qué funciones hay. También aquí en esta Utopía podemos encontrar un lugar para perritos. En este lugar, bueno, pues ustedes pueden venir con sus mascotas, pueden, se meten y las mascotas interactúan con otras. Yo les pido nada más que traigan su bolsita, yo les había dicho, para que todo esto se mantenga limpio. También podemos encontrarnos con tres canchas de tenis. Hay dos canchas duras o de cemento, como se dice, y la otra me parece que es de arcilla. Ustedes pueden venir igual a tomar clases de tenis. Me parece que hay ciertos horarios que son por la tarde. Ustedes pueden venir en la tarde, digo, a lo mejor martes o miércoles en la noche y ya hay gente aquí practicando este deporte. También nos podemos encontrar con canchas de tenis y con canchas de fútbol. De verdad que aquí vienes un dominguito y te la pasas de lujo. Yo me traería una sombrillita, un mucho bloqueador y yo creo que sí te puedes traer tu sándwich, tu tortita acá de jamoncito, como la del chavo. Y bueno, algo que también me gustó bastante, como pueden ver, me vine a sentar justamente en donde hay un campo de golfito. Esto me gustó mucho porque ya tienen mucho que no jugaba a golfito. Y bueno, pues también esta parte, esta actividad también es totalmente gratuita. Ahí les va, para que calen la epicidad de esto. Ahí les va, voy a hacer un video dando clases de golf. Aquí en esas alfombras, pues bueno, es donde se practica. No manches, casi, no manches, soy bien bueno para todos los deportes. La neta, este, debí de ser deportista. Ahí les va, la segunda es la vencida. La última, la ultimita. Chale, sí está un poco difícil, ¿eh? Ay, ya me... Ya salía en el video. Sí. Ya me ganaron a la primera, yo llevo como 40 intentos. 41. Me voló la cabeza por completo esta utopía. Como bien saben, en el canal ya hemos visitado otras utopías aquí en Iztapalapa. Por ejemplo, visitamos el barco Utopía, ¿no? Iztapasauria. Utopía Meñe Hualco. Visitamos Huitláhuac. Y ahorita, bueno, nos encontramos aquí en Utopía Libertad. Todos estos videos los van a encontrar aquí en el canal para que vayan y los vean. Y bueno, ustedes decidan cuál es el que les conviene más o cuál quieren visitar. Yo los invito a que ustedes vengan y conozcan esta utopía. Ya saben, si traen de comer, si traen sus agüitas, si traen su refresquito, bueno, hay que llevarnos toda la basura. ¿Saben qué también? Hay un trenecito que los lleva a recorrer toda la utopía. Ah, también para que se suban al trenecito, este, les van a cobrar una botella de lata o les van a cobrar una botella de pet. O sea, es totalmente gratuito, nada más hay que llevar estas dos como un medio para reciclar, ¿no? Esta utopía es bastante sustentable ya que sus padres son de adobe y me parece que usaron bambús para crear todas sus edificaciones, como se lo estoy enseñando ahorita. La verdad, esto está muy, muy chido, ¿no? Y aparte, bueno, también está muy colorida esta utopía. Y bueno, yo los invito a que la visiten, a que la conozcan. Y si ya es que ya vinieron, pues cuéntenme, déjenme aquí en los comentarios qué tal les pareció. No olviden suscribirse, ya saben que es totalmente gratuito y, bueno, de esta manera me apoyan a mí. Ya saben que yo soy su amigo con Talbert. Y no se pierdan el otro video que vamos a ir a visitar el planetario que se encuentra aquí en Utopía Libertad. Cuídense, nos vemos. ¡Vamos!